Tengo un primo que también está gordo Y ya no quería ser gordo Y le dijo a un cuate Le dice, oye, sabes que yo ya no quiero ser gordo ¿Qué hago? Dice, mira, la bolinia es la solución Dice, pero ¿qué es la bolinia? Dice, tú comes y te metes en dedo Sigue gordo, pero ahora es puto, güey No, 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 de verdad, no, no No, y luego Perdón, pero yo también no estoy dando muy sacado de onda Porque la situación económica que estamos pasando Ya está muy difícil, no sé la de ustedes, pero la ni está De verdad yo ya pensé que si mi bebé se va con otro Yo no voy con ellos, güey por mí Por eso nos tiendas Es que no es posible en cualquier lado Te asaltan, güey, ¿a poco no? Es más, vamos a hacer un censo aquí rápido para creer Levanten la mano, por favor, las personas Que ya hayan sido asaltadas Cuidado porque los que no levantan son los rateros ¿Eh, güey? Es que en ese momento cuando, de veras Cuando te están asaltando, ¿a poco no? Te pasa tu vida en un segundo, ¿no, güey? O sea, yo a mí a mi papá, a mi mamá Cuando fui a la casa de las lomas Dije, ay, no, güey, esta no es mi vida, güey, espérame, ¿no? ¿Ya? Así es Un aplauso, por favor, un aplauso, ¿eh? ¿Qué se siente? No, ¿qué se siente? No, de verdad, si es bien bonito un aplauso Siempre vas como se viene así En el mercado, 10 de la noche, ¿no? 10 de la noche Tu coche está allá atrás, solito, ¿no? Sales y se escucha ¿No? De lo desolado, hasta una bola de paja pasan ¿Sí? Te cruzas a tu coche, güey Sacas las llaves, lo abres Lo prendes, cabrón Chingapos, ¿qué le estabas cuidando desde adentro, qué, cabrón? Así estos güeyes aparecen, compadre Luego, siempre que se suicida una chava en las novelas Invariablemente es con pasquillas Apóbulo Y les quedas así, ¿no? La chava se toma las pasquillas Y le habla la novela, ¿no? Pone cara de copo Fíjate, sí Mi amor Nada más hablo para decirte que me estoy muriendo, güey Y para ser la novela, se le dice Adiós La chava se toma las pasquillas, ¿no? Y empieza Ay, cabrón Ay, güey, mamá Mi amor Ay, cabrón Nada más hablo para decirte que me estoy cagando por ti Bueno, bueno, gracias, güey Yこと de la noche Y con razón tevedo, ¿no? India ibión